Esta película me hizo acordar mucho a Avatar Estuve viendo Avatar hace poco, la serie Y no solo estuve viendo la serie, sino que estuve viendo a otros youtubers Que ahora youtube es la nueva televisión Hablar, ya hoy en el 2021 o hoy en el 2020 Analizar la serie de Avatar con una mirada más crítica O una mirada más de historia Y viendo a estos youtubers y viendo ayer la película de Raya Me di cuenta que tiene varias similitudes Raya con Avatar Que no tiene nada de malo Pero similitudes en cuanto a abarcar las distintas culturas asiáticas En Avatar tenías el Japón más industrial Con la Tierra del Fuego, los monjes O la cultura asiática más de monje Perdón si lo nombro mal Pero eso con los maestros aire Otra cultura china con los maestros tierra Y bueno, y los maestros agua Acá pasa lo mismo Ahí está representada la cultura asiática Pero no solo una cultura, una única cultura asiática Sino que representan la cultura asiática en distintas épocas Y en distintos territorios que puedan haber existido en la historia Además Está esto de la búsqueda del último dragón Aunque está esto muy traído de los pelos Pero la búsqueda del último maestro aire Al muchacho este, al príncipe de Zuko Lo ubico también mucho con la antagonista de la historia de Raya Y la verdad es esa comparativa que simplemente la hice Nomás porque me pareció inevitable De haber visto Avatar recientemente Creo que igualmente son Dos historias distintas Y la de Raya está muy buena En cuanto al apartado gráfico Es increíble el nivel de detalle No solo en cuanto a textura Sino también detalle de las físicas de la película Que esto también me hizo acuerdo a que vi también Otro youtuber Que creo que es Ruben Caballero Que hablaba de las físicas de The Last of Us Que no sé si lo dije bien Pero es el juego de Ellie Que toca la guitarra Y bueno Que es una apocalipsis zombies Y que las físicas en ese juego está además La muchacha se tira el agua Se escucha los sonidos del agua Camina por el pasto Se escucha un sonido de pasto Camina por piedra Sonido de tierra O de piedra Cuando está mojada todo Y acá es lo mismo Hay una escena En donde se mueve la cámara Son cosas idiotas Pero digo La no sé Raya La protagonista camina Y se mueve Quizás son pavadas Pero me parecieron Que estuvieron de más En cuanto Algo que también Me atrapó mucho Son las escenas de acción Que las escenas de acción En esta película No solo superan Las escenas de acción De otras películas de animación Como puede ser La película De animación De Spider-Man Cualquier película De DC Comics Sino que Esta película Tiene una acción O unas peleas Que están Mucho mejor Planeadas Que cualquier Película de acción Y la verdad Me gustó En cuanto Al mensaje A la moraleja De esta película Yo vi Soul primero Y la verdad Que me dejó Una moraleja Soul Que hasta el día de hoy Una semana después La sigo Sigo pensando En la moraleja De Soul Y me habían dicho O me vendieron De que esta película De Raya Que también Iba a tener Una moraleja Importante Y esto fue Es culpa de Héctor Portillo De Caja de Películas Que es un capo Pero yo viendo la reseña Pensé que me iba a dejar También muy colgado O muy copado Como le pasó a él A mí en la particular No me pasó La moraleja es que Hay que confiar en los demás Y creo que ese mensaje No me llegó Porque yo ya confío En los demás Así que Igual creo que esta película La tienen que ver Y se la pueden ver En Cuegana Mucho mejor No, mirala donde quiera Bueno, muchas gracias 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 Gracias